El asesor más polémico de Donald Trump abandona la Casa Blanca. Steve Bannon, estratega jefe del actual presidente de los Estados Unidos, ha dejado su puesto tal como han confirmado fuentes oficiales. Según medios locales, fue Trump quien tomó la decisión, aunque el entorno de Bannon defiende que fue este último quien decidió marcharse. Bannon, vinculado a la extrema derecha y al populismo, y exdirector de la web de ultraderecha Brightbar News, llegó a ser considerado por algunos como el auténtico presidente en la sombra, al menos en los primeros meses de mandato de Trump. Otros sectores le acusaron de querer imponer su propia agenda al presidente. Él fue uno de los principales artífices de medidas de la actual administración, como el veto migratorio a ciertos países musulmanes, o la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.